Vamos a responder el caso de Ivonne Rivas. Ivonne nos escribe y el tema nos escribe desde Caracas y ella tiene una duda relacionada con el manejo de las divisas en efectivo. Ella nos pregunta cuál es la manera de reflejar el dinero en efectivo en divisas extranjeras que recibe la administración por parte de los propietarios. Ella nos explica que en su condominio cobran dinero en efectivo y no queda reflejado ningún recibo de condominio. O sea, el propietario cancela en efectivo y no le da un recibo. Ella señala que tampoco aparece en la relación de cuentas por cobrar, de cuentas pagadas, no hay ningún renglón en el aviso de cobro donde diga qué pasa con ese efectivo. Los vecinos entregan efectivos, no les queda un comprobante del aporte y tampoco hay rendición de cuentas sobre lo que hacen con esos recursos. Y ella dice que en aras de la claridad, la transparencia y de la rendición de cuentas, ella entiende que esto no está correcto. Y está en toda, tiene toda la razón. Cualquier cantidad que se entregue a un administrador, bien sea en efectivo, vía transferencia, bajo cualquier figura que realice el pago, tiene que haber un comprobante. Tiene que haber un recibo, hasta que sea digital, que es la forma en que usualmente se están dando los recibos. Si usted tiene un sistema de gestión de comunidades, un software de gestión de condominios, de gestión de administración, el mismo sistema le da su comprobante de pago y si no lo tiene, el administrador, quien haga las veces de eso, debe elaborar un recibo para entregárselo digitalmente y que sea usted que lo imprima en el momento que quiera imprimirlo. Pero debe haber una constancia. Eso por una parte, para comprobar cómo comprobar que fue recibido. Y adicionalmente, el administrador está obligado a llevar un registro del dinero que recibe en efectivo y reflejarlo en ese mismo aviso de cobro. Porque ese aviso de cobro, donde no solamente describe, tiene dos funciones el aviso de cobro. Por una parte, describir la relación de los gastos causados y que van a ser cobrados. Y por otra parte, informar a los vecinos cómo está el tema de la sanidad financiera, de la salud financiera del mundo. Y cómo se informa. Bueno, una vez que yo hago la relación de los gastos por cobrar de este mes, indico cuáles son las cuentas por cobrar, cuáles son las cuentas por pagar, cuánto se tiene en dinero efectivo, cuánto se tiene en fondos de reserva. Y si tiene otras partidas adicionales, cuánto existen en esas partidas adicionales. Esa es la información que debe tener todo aviso de cobro. O toda planilla de liquidación que también se le llama. Entonces, si en su condominio no dan recibo por el efectivo y no refleja ni dónde está el dinero, dónde está, o sea, qué cantidad se ha recibido y qué se ha hecho con estas partidas, indudablemente que se está cometiendo una mala práctica administrativa. Tampoco hablamos de delito. Aquí no podemos hablar de que se está cometiendo un delito, sino que simplemente no se está haciendo la información como debe ser. ¿Y cuál es la solución? Bueno, usted tiene el derecho, que es un deber para el administrador, demostrarle con claridad todos los comprobantes de lo que se recibe, de lo que se paga. Usted puede pedir una reunión con el administrador, va a hacer una solicitud muy respetuosa, para que le pueda aclarar qué se está haciendo con este dinero efectivo y por qué no se entrega el recibo. Usted tiene el derecho de solicitar un recibo, bien sea por la vía digital o por la vía física, donde conste que usted está al día de esta cuota. Porque de no tenerlo, ¿cómo se demuestra si no da un recibo, un comprobante que usted realmente pagó? O sea, yo no puedo pagar 100 dólares en el pasillo y que a mí no se me demuestre que yo tengo un recibo. Eso se puede prestar, así como usted lo dice, a falta de transparencia. Y va a ser muy difícil al momento que el administrador se sienta a rendir cuenta. Porque en materia de contabilidad de condominios, es simplemente cruzar los ingresos con los egresos y ahí debe dar la contabilidad de condominios, porque no tienen ingresos adicionales. Y si esos ingresos no aparecen reflejados, pues vamos a tener ahí, ahí sí podemos hablar de un delito que es el de apropiación indebida. Pero no podemos hablar de eso hasta tanto, nosotros no hayamos pedido cuenta. Entonces, mucho cuidado con tachar de una actividad delitosa, delictiva, cuando realmente lo que pueda haber es una mala práctica administrativa. Vamos a corregir esa mala práctica administrativa y vamos entonces a seguir adelante en este caso. De esta manera damos respuesta a la señora Ivonne Rivas desde el Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio. Gracias.